Ahora, empecemos. Empezando el rojo, realmente. Vale. No está mal, pero el problema es que voy a perder aquí minions. Mira, pues no. No sé si venía del rojo. O si me estaba atrapeando. Yo creo que me estaba atrapeando. Y ya está. A ver, el pavo antes lo ha jugado bastante mal. De hecho, ha habido varios momentos que le podría haber matado. La clave de este matchup para Jax de ganarme es que no me entré con la Q. Me tiene que entrar andando. Y salir con la Q cuando sea necesario. Al principio, pues como siempre. No me acerco y ya está. Yo llevo un mal día. O sea, no he jugado bien en torno a dar mis skillshots. He fallado muchas, es. Todas partidas que he jugado. Pero bueno. Hay días mejores y días peores. Pues ahí ha sido bastante QD. Vale, este run es bueno. Este run era decente. Bueno, el Grip ya se está meando. No, 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 no. Eso es muy troll. Eso es muy troll. No tiene ni la prio de top ni la prio de medio porque se acaba de morir. Vale, se ha ido. Menos mal. Uy, qué bien lo juegas. Muchas gracias, la verdad. Este Cain debería ir directamente al canguejo abajo. No sé qué está haciendo. La verdad. Va a perder los dos crabs. Vale. Esto se puede... A ver. Aquí no puedo, pero normalmente te pones por aquí. Y nada más tepearse le das la E. Esto está hiper roto. Pero tienes que timearlo bien. Aún no lo tengo totalmente dominado. Es algo que tengo que practicar. Quizá me maxeo la Q ahora, ¿eh? Porque como estoy fallando bastante S. I don't know. No me veo fino. Es lo que siempre digo. Si no vas a dar la E, es mejor maxearse la Q. Que en este matchup es súper fácil darla, pero... Me interesa darle la E aquí porque le van a pegar los dos tentáculos. Y entonces él no puede responder. Es que el Jax no tiene flash. Quizá le puedo divear. Ahí está. Let's go. Yo es lo que he dicho. Este Jax es el mismo de antes y no era muy bueno. Lo que pasa es que influye demasiado el... 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 El jungla. O sea... Es un rol que impacta demasiado en las líneas. Este ítem... De primeras no. Pero... Me puedo ahora hacer batería o algo de más. Pero... Esto como que es una puta mierda, ¿no? O sea, a mí me parece muy inútil esto. Es que... Su jungla es muy bueno, tío. Se deja reventando. Bueno, tenemos un Ezreal. Quizá eso... Compensa un poco. Luego cuando asediemos y demás. Yo creo que es difícil que le mate el Griggs. Ahora pusear despacio. No pusear con Qs. ¿Por qué? Porque no tengo el R. Me tengo que esperar. Además así voy colocando tentáculos y todo eso. He tenido que flashear, ¿eh? No creo que podamos pelear esto realmente, pero... Ah, vale. Sí, sí podemos. Nada, nada. No sé por qué pensaba que la Nico era de su equipo. Fíjate. Pues Resity ya está. Y además el Jax aquí ha perdido mazo de far. Porque como justo se lo ha empujado. Le saco mucho CS. Joder, tío. Está poca vida. Se va a morir. Let's go. Let's go. Por cortarme el back. Gracioso. Lo bueno de esta partida es que es el mismo top y el mismo jungla de antes. Así que si ganamos... No, 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 no. No, 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 no. Vale, ahí está el oro. Oh. Ahí está. Ahora nosotros tenemos el Tingap. Ajax. Solo quería que impactara. Voy para así. Quizá puedo trapear al Grapes. O llevarme su rojo. Llevarme su rojo me haría bastante feliz. Aunque es un poco... Me han visto. No. 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 A ver, ha sido... Este sí que ha sido totalmente mi culpa. Quería llevarme su rojo. Encima me han visto una vez y he dicho... ¿Me la juego o no me la juego? Y he seguido. Y me han visto una segunda vez y todavía podía haberme ido y he seguido. Por el pajarito de Ase. Ase bastante merecido, la verdad. ¿Ese es el mejor ítem mítico para irlo hoy? Y... Bueno. Sí. Está muy bien. Mola mucho el ítem. Pero ahora ya no es como antes. Que es como una build y ya está. Depende bastante de las partidas. Por ejemplo, este ítem es muy bueno porque hay dos... Tres melees. Y ya está. Sí, porque me gusta. Aunque... Y el desgarrador divino, que sería la otra opción que mola bastante. No me lo hago porque es que este bloquea autoataques. Y es bastante xd, ¿no? O sea, no me vale para nada entonces el efecto de brillo. No, Serat. Hostia, el Grinch, ¿no? Pues, se sentó. Oye, no, tentáculo. Todos oyen de mí. Vale. Ese heraldo es bastante bueno. Vale. Tengo otra oportunidad para hallarme el rojo. Y esta vez sin morir. Es el tentáculo que digo... Bueno, estos dos, de hecho. Para atrapear. A ver si me sabe. Está chumbo, ¿eh? Y de hecho, no ver a nadie... Me asusta un poco. Ahí está. Ahí está. Se ha visto claramente. Otra vez. Otra vez. Se comen el engage. Estoy un poco cansado. Poco se puede hacer. O sea, es que... Otra vez es un... Me ha tocado el team peor. O sea... ¿Cómo va esta mal? Pero si el Kain ha jugado para ella. ¿Cómo puede ir el Víctor mejor? ¿O que le dé al vaya mal esta partida? Tiene que morir. Tiene que morir. Tiene que morir. ¿Vale? ¿Nasor? 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 ¿Nasor no brindemos aquí? ¿Nasor? 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 Para de hacer eso. Estás trolleando. Para de trollear. Es que esto no tiene ningún sentido. O sea, esto ya es perder tiempo de gratis en un Frinasor que nos han regalado. Buah, es que encima se muere. Ya me diría. Ya me jodería, la verdad. Ahora ya no es Frinasor. Aquí nos habían regalado prácticamente la partida. Pero no van a son ni dios. ¿Por qué trollea tanto a la peña? Joder. Madre mía, ¿eh? Hostia. El problema de este elo. Es que tú haces los cales y aún así no te hacen caso. Porque tú caleas en oro. Y te hacen todos caso. Es increíble. Pero aquí tú caleas. Y es como no. ¿Por qué te voy a hacer caso a ti? Porque yo soy buenísimo. Y es como guay. O guay. Ah, que encima ahora se lo están haciendo. O voy para allá. Te relajas, Víctor. ¿Cómo va? No sé cómo lo haces para no flamear. Bueno. Juego top. Sé que mi rol es una mierda. Pero si esto... Ah, vale, vale. Lo ha previsto. Digo, si no está guardando. Ahora es cuando van a hacerse el maso. Ahora. Uy, a este se le puede matar. Vamos a por él. Vamos a por él. Está solo trolleando. Ahora falla lo W. Que sale. Vamos a por él. ¿Qué pasa? Es que está muy difícil la partida y fíjate que la estoy jugando perfecto. Ha sido mal ahí del Graves. Bueno, ganamos. No terminamos. Ay, Dios mío, ¿pero cómo se han muerto los de aquí? No lo he visto, ¿eh? ¿En serio se han muerto contra el Jax? Por favor, esperadme. No me van a esperar. Tenemos que pokear con el Serat y todo eso. El Serat pokea. Pero veo difícil el que pokee realmente. Porque no se le ve muy allá. Buah, tiene velo. Se han muerto todos. ¿Qué troles? A Graves ya no le hago daño. Son muy malos, tío. Es muy unlucky. Aquí había que ser pacientes y ya está. Pero bueno. A ver, mi ADK no lleva QSS versus este team. Ni más. Era backdoor. No, porque no hay ward. El problema es que ahora no es mi responsabilidad. La pierden porque Dreal es un boost asqueroso. Un poquito sí. Podría tepearme ahí y terminar, pero... ¿Quién me dice que mi team no va a perder? Jax no me gana en 1 para 1. Bueno, quizá con el Ender sí. Hay que ganar una fruta, Team Fate. Este ítem es troll en Nico. Muy, muy troll. Si te lo lees, entiendes por qué. Vale, hay que matar al Graves. No puedo hacer más, tío. Ah, que encima hemos perdido. ¿Qué dices? Madre mía, tío. Madre mía. De locos esta partida. Necesito ayuda, 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 necesito ayuda. Joder. La asesora, desposicionada. Posicionada para pegarme a mí. Otra vez desposicionadísima la ase. ¿Pero qué hace mi asesino? Vale. Vale. Voy a tirar el R. O sea, me voy a tirar la solo pa' ese. Ay, GG. Madre mía. Qué dura partida, Dios, ¿eh? Hostia, qué dura. Ha sido muy dura esta partida. O sea, es que estaban troleando a aposta. Bueno, aposta no, es que eran muy malos. Pero bueno, ha estado bastante guay, la verdad. He jugado muy bien. Muy contento, porque... Hoy, en general, no he jugado bien. Y esta partida ha sido muy buena. Hoy, en general, no he jugado bien.